¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Qué clase de tanino! ¡Uy! ¿Cómo? 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 ¡El chileo se mamaron! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esos bastos son unas... ¡Uy! ¡Harta teoría merece! ¡Lock me! ¡Oh! ¡Muy bien! Perdimos el objetivo Gruya ¡Ten alerta! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Más! ¡Más! ¡Arriba! 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 Ya lo mataron Si Ja ¡Jaja! ¡Compañero Cesar ese! Tomamos el objetivo dragón Si, porque estaba ya ahí tirado A la vez A la vez No los vi a los objetos Tu tío, es que no me lo estoy creyendo Que pedo con los caballos Cuidado, un explorador No, no, no ¿Aventa bengala del parador? ¿Dónde están? No tengo bengala No, ya tengo Ahí una está arriba Perdimos el objetivo centauro Ah, pero que si han sido ellos, güey A la primera me mata A las once Me estás diciendo una posición en clave Ya sé, ¿verdad? A dos en punto Tomamos el objetivo Tomamos el objetivo Buen trabajo Si, por supuesto No van a perder Ven allá Un doctor Tomamos el objetivo este vato que está acá güey en serio no lo puedes sacar del espada por favor no sé cómo pasó eso pero sucedió No mames No se como paso pero creo que si se subsidio Pero la verdad es que no se como le hice pero paso Saben? Saca de su pendejo wey Ahorita que muere wey Porque no puedo Estamos perdiendo el objetivo escorpión Muere para sacarlo wey Todo el odian se hace pobre diablo wey Mira Como le quita el 97 al caballo Si no la mata Al que wey? Al caballo Ven que el dejo revime revime Estos son 15 minutos Ese? Ya te fuiste otra vez Eche nadie Los tiro a alguien le van disparando por detras A ti A mi? No a este wey a Gerson por aqui andaba Habia un tanque no? Andaba uno abajo Enemigo 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 Hay un tanque de mierda aqui wey No mames que no lo mate No hay un tanque No hay un tanque No puede ser vato 8 7 6 5 4 3 Estamos perdiendo el objetivo ballena Estamos perdiendo el objetivo ballena Estoy viendo al doctor No hay un tanque de mierda No hay un tanque de mierda No hay un tanque de mierda Estos son los tanques de mierda Estos son los tanques de mierda Estos son los tanques de mierda Ya le mataron Pero anda otro a la izquierda Más para la D Deja saca a esta cabron Como se llama wey? Titan Titan? Titan Que mamada si wey Expulsado del escuadron Puñetas No lo puedo ser privado Si si puedes No lo puedo Saca libañes No no puedes Tomamos el objetivo águila ¿Quién apareció conmigo? Yo wey Pero... ¿Estuvo muy raro? No mames ¿Cómo lo matan aquí? ¡Este tío a la pincha va bien imbécil! Ay wey ¿Por qué son tan pendejos? En serio Estamos perdiendo el objetivo dragón Uy! Bien su trabajo Wey no wey Wey Objetivo ballena ¡Aquí hay primeros auxilios para ti! Ay wey No mames Cierre de asasino La pinche debe, no mames ¡Ametralladora! ¡Presídense! Llegó una por asalto del enemigo ¡Primeros auxilios! ¡Me dieron! ¡Un doctor! Perdimos el objetivo dragón ¡Escoradero a mi cargo! Ay wey ¿En serio que mames? ¡Me caen sin municiones! ¿Por qué? Si quieres te curo esas heridas Porque ya están dormidas ¡Estamos venidos! ¡Estamos venidos! Ya wey ¿Cómo apareces quemándote wey? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible wey? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible wey? ¿Tienes al lado de la madre? ¿Tampoco te apareciste quemándote? Sí, o sea, ¿cómo chingados? No sé, pero... ¡Atención a esos soldados de enemiga! ¡Cuidado el médico! ¡Hm trafficking! ¿De dónde cabrón? ¿Me lo gana? ¿Quieres que te cure esas heridas? Déjame curar tus heridas. Hame el favor con los putos caballos, en verdad. Son una puta plaga los caballos. Yo soy yo, como no tienes una puta idea. Busque de guerra a la vista. Es un acorazado. Explorador enemigo a la vista. ¡A la vista! Perdemos el objetivo, ballena. Perdemos el objetivo, ballena. ¡Ese es un explorador! ¡Es el enemigo! ¡Ese es un explorador! ¡Es el enemigo! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Sí! ¡Ese es un multa, me quedo! ¡Hemos perdido el objetivo, ballena! ¡Ese es un multa! Estamos defendiendo el objetivo Ay, pinche Dios No, 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 no ¡Ah! ¡Me faltó una para las 50! ¡Qué rabio!